Música Que inició la etapa en la tarde Esta mañana va a estar terminando de continuar nueve años de estar en la escuela Nosotros como maestros y mi persona como director Estoy muy contento, muy alegre porque estamos bendecidos por una gran razón Somos de las pocas escuelas a que es nacional Donde este año no tenemos ningún reporte, ninguna queja Ni siquiera de alumnos que sean, en este caso, agresivos, ¿verdad? O mal portados o mal educados Eso quiere decir que es una escuela sana y bendecida Son pocas las escuelas que tenemos este gran privilegio Por eso nosotros los maestros nos estamos contentos de tener alumnos así Eso quiere decir que tienen padres de familia que tienen muy buenos alumnos El distrito de los Carregales fue portado por los alumnos En primer lugar para Hidalma Galera Ávila Alvarado Para que le pido un fuerte aplauso En segundo lugar del ciclo 2016 de sexto grado Le corresponde al alumno Elio Eduardo López García Un aplauso para el alumno El tercer lugar es un empate Le corresponde a Pablo López Zaballó Bacano Y Ángel Miguel Pinto Cortero Un aplauso para los alumnos Aplausos Vamos a dar inicio ahora al ingreso de mi alumno Vamos a dar inicio ahora al ingreso de mi alumno Un aplauso para los alumnos ¡Aplausos! Un aplauso para la empresa milliviana vía Un aplauso para Jessica Pudín, de todas las latinas. Un aplauso para Jessica Pudín, de todas las latinas. Un aplauso para Cristóbal José González González. Un aplauso para Juan Carlos Hernández Mariela. Un aplauso para Miguel Ricardo Hernández Mariela. Un aplauso para María Fernández Mariela. Un aplauso para Miguel Fernando Hernández Mariela. Un aplauso para Miguel Fernando Hernández Mariela. Un aplauso para Ángel Verónica Cristal de Puebla. Un aplauso para Miguel Fernando Hernández Mariela. Un aplauso para Miguel Fernando Hernández Mariela. Ahora, ante ustedes, la profesora María del Carmen Ramos Rkids de Martínez, maestra de sexto grado. ¡Gracias! 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 Por una parte digna. Gracias, doctor personal. Las palabras de bienvenida. Un aplauso para él. Buenos días, señor director, personal docente, compañeros alumnos, padres de familia y personas con los apropiados. Hoy es la fecha conmemorativa que nunca olvidaremos. La culminación de nuestro nivel primario. En nombre de nuestra promoción, sean todos ustedes bienvenidos para iniciar esta celebración. Gracias. Con el siguiente punto, palabras de bienvenida también a Carlos de la profesora María de Carmen Ramos. Un aplauso para él. Señor director, compañeras maestras. Queridos alumnos graduando, padre de familia que nos ofre aquí esta mañana, madrina de la promoción, seguidiana, tengo Rosa. Bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros. Es una emoción muy grande para mí haber estado con sus hijos, haber compartido con ellos un año. Fue una experiencia muy bonita. Gracias, padres de familia, por haberme confiado a sus hijos, haber puesto la confianza en mí durante un año. Gracias por todo, además necesitan de buenos hombres y mujeres para sacar adelante a nuestra querida Guatemala. También ustedes padres de familia, ahora es cuando ustedes tienen que seguir de mal los pasos a sus hijos, cuidarlos, guiarlos, sentarse y platicar con ellos. Y quiero decirles saludos, muchas felicitaciones, los quiero mucho. Ustedes saben de que siempre compartimos buenos momentos y en algo les puedo servir. Aquí ustedes van a encontrar siempre a su maestra de sexo. Y ustedes también, padres de familia, muchas gracias. Sigan adelante nuestros hijos. Dios los bendiga y les dé sabiduría para que los sean guiando por el mejor camino. Gracias. En el siguiente punto tenemos palabras por la profesora María González, que fue maestra de ellos en cuatro años. Un aplauso para ellos. Buenos días a todos. Para mí es un privilegio y un honor estar acá. Lo único que quiere uno de maestra es ustedes ir adelante. Que nunca desmayen, que se esfuercen en estudiar, en darle un gran orgullo a su amor. Desmayen, que no se den por vencidos. Sé que hay muchos tropiezos en la vida, sé que hay muchas cosas que tal vez puedan impedir que ustedes sigan adelante. Pero eso no impide a que ustedes avancen en su camino, en su vida y que tal vez en unos años más, cuando sintamos ya 100 graduados de la universidad, sean unos grandes profesionales. Los felicito y los felicito y los llevo a mi corazón siempre. Gracias. 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 Vamos a iniciar a hacer la entrega de los diplomas correspondientes al ciclo 2018 del El diploma dice así, Ministerio de Educación, Escuela Oficial Urbana Mixta, Salud Pública, jornada matutina. La Escuela Oficial Urbana Mixta, Salud Pública, jornada matutina, otorga el presente diploma de honor al mérito, acreditado a la Universidad de Educación Primaria, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Educación Nacional. Regretos del Instituto 12-191. Guatemala, 26 de octubre de 2018. Ahora vamos a hacer la presentación y el traslado de pabellones por parte de los alumnos de sexto grado, los abanderados se los van a entregar a los alumnos distinguidos abanderados de quinto grado de 2018. Ellos serán el próximo año los que serán los alumnos distinguidos para el ciclo 2019. Ella es la primera alumna con el primer lugar, Cholfan y Salguero Salguero. También acompañado por el segundo lugar, el alumno Alan Manolo Salazar Monterrosa. Que son entregados por los alumnos de Dama, Gabriela Ávila Alvarado y ellos, Eduardo López García. Ahora tenemos palabras de agradecimiento por el alumno Eduardo Eduardo López García. A dar por finalizada esta celebración, nuestra promoción les agradece infinitamente el tiempo dedicado al presencial de nuestra invitadura. Como graduandos, muchísimas gracias. Solo merece decirle a tus compañeros de sus vidas futuras. Gracias. Un aplauso para Dama López García. 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 Un aplauso para Carlos Cosuín. Un aplauso para Jessica Morita. Un aplauso para Carlos Cosuín. Un aplauso para Walter Fernando. Un aplauso ahora para Miguel Ricardo. Un aplauso para María Fernanda. Un aplauso para Luis Fernando. Un aplauso para Elia. Un aplauso para Jose Ricardo. Un aplauso para Miguel Ricardo. Un aplauso para Rafael Fernando. ¡Aplausos! Saludo uno va a ser el regreso de los padriones. Saludo uno va a ser el regreso de los padriones. Saludo uno va a ser el regreso de los padriones. Saludo uno va a ser el regreso de los padriones. Saludo uno va a ser el regreso de los padriones. No, 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 no.